¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta columna de cultura y vamos a hablar de un artista sanespeñense, se llama Gastón Bordón. Una persona, tienen un récord él y la madre, porque en aquel rubro del recitador gauchesco, recordemos que si nosotros hablamos de ese siglo XIX, de la poesía gauchesca, uno recuerda inmediatamente al Martín Fierro, a José Hernández con esa biblia gaucha. Un rubro que fue desapareciendo lamentablemente de los festivales, el del recitador, después el del decidor y la poesía gauchesca. Y en esto de casi que se va extinguiendo este arte hermoso, Cosquín en algún momento dijo, bueno, vamos a apoyar y trató de implementar el rubro recitador gauchesco en su grilla del Precosquín. Este caballero fue ganador, no solamente él, sino su mamá. Ambos fueron ganadores del Precosquín en este rubro, así que imagínense si no viene del linaje familiar esto de ser decidor, de escribir y de recitar. En el cambio que tienen los festivales, él decidió darle una vuelta de rosca, no solamente narrar poesía, sino también mezclar con el folclore norteño. Es una propuesta sumamente interesante que lo conocemos. Gastón Bordón, de sol y de barro, nuevo material discográfico. Ves el pulso del tiempo, nos fue dejando de lado. La distancia es un recuerdo que a veces se va apagando. Yo no sé si son tus ojos o el hechizo de tus manos, pero aún estando lejos sigues aquí sin estar. Gastón Bordón es un decidor de cosas. No me atrevo a decir escritor, creo que es una palabra muy fuerte, pero escribo mis obras, recitados, canciones, chacareras, zambas, algún que otro chamamé, que por ahí no estoy tan ligado al rubro, pero algún que otro chamamé hacemos. Pero mi arte es el arte de decir. Si bien está repleto de música, que vivo de y para la música, y de voces y de cantos, mi arte es el arte de decir. Ese es Gastón Bordón, un decidor de cosas. Dejó en el haber pedazos de historias, su aroma a jazmín cual dulce y gosca. Lo otro, venimos de una gira en Córdoba la semana pasada y bueno, enero sacamos el primer disco original. El primer disco original ya había grabado algunos DVD en vivo, había grabado un demo con Facu Curbelo de Buenos Aires. Y hace un par de años me planteé a grabar el disco original, a trabajar como creo que se tiene que trabajar, ¿no? Profesionalmente. Este año, después de dos años de grabación, de producción, junto a Gustavo Coronel, a Germán Calver, a muchos artistas invitados como Gonzalo Cejas, Mario Álvarez Quiroga. Después de dos años pudimos sacar el disco La Luz, este enero, justo, justo para poder ir a Cosquina a representar el disco en todas las peñas y a trabajar ahí. Y bueno, venimos trabajando este año con Besol y de Barro, que se llama el disco. Bueno, El Sol y de Barro encierra mucho a la idiosincrasia del chaqueño, digamos. El Sol y de Barro es el nombre de una zamba que tiene el disco que compusimos con Mario Méndez y habla en esa parte de amor. El Sol como la parte bella, maravillosa del amor, y el barro como el opaco. Pero todo el disco tiene un contenido con reflexiones del ser humano y en esa parte enfoca a la parte oscura del barro del ser humano y a la parte brillante y maravillosa del Sol. Se llevó mi fe, dejó unos recuerdos, armó sin saberes geniales, perfectos. Está muy olvidado el rubro decidor o recitador en los festivales, ya casi no hay. Y vivimos en un mundo de mucha música, mucho ritmo, mucho movimiento y poca poesía. Por supuesto que hay, que hay, que se encuentran grandes escritores todavía, gente que compone muy bien y muy lindo. Pero es, yo lo veo así, ¿no? Que mucho ritmo, mucho baile, mucha fiesta. Este, el viernes que viene, viernes 13, vamos a estar ahí con Mario Méndez, que es ya violín y voz, con Fernando Verdi, con guitarra y voz, y bueno, todo este proyecto de cantar y de cine y musical también, ¿no? Perfectos, yo jamás no le le ofrecí mi vida, ella estaba aquí, pero no era mía, se fue de nada más, me lo dijo el viento, sé que no vendrá, pero aún la pienso. Gracias a ustedes por acercarse a mi casa. En este lugar nosotros nos gustamos siempre a ensayar, a comer un asado, a componer, a hacer las obras y es un placer y un gusto grande que se haya tomado el tiempo para venir hasta acá y bueno, tan necesarios que son para nosotros, que necesitamos difundir nuestro arte. Muchas gracias a ustedes. Porque nunca es tú. Obviamente que se lo recomendamos, que escuchen, la plataforma de YouTube nos invita a escuchar a muchos artistas, este es uno de ellos, Gastón Bordón, saespeñense, y quiero agradecer esto profundamente a Dayana, a toda la corresponsalía de Saespeña que nos posibilita a nosotros llegar hasta la casa de los artistas. Gastón Bordón, como para tener en cuenta, un artista que estuvo en Cosquín, que ganó Cosquín, que en Santiago del Estero está de la mano de Mario Álvarez Quiroga y que de alguna manera nos muestra un artista chaqueño que viene pisando fuerte en todo el territorio nacional. Ahora es momento de que la provincia lo consagre. Nosotros continuamos con más Noticiero 9.